Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Antonio, estoy de aquí de Almería y bueno, la verdad que creo que si estás viendo este vídeo es porque tienes problemas de empresa y estás buscando a alguien que te ayude, ¿verdad? Bueno, yo realmente te voy a explicar un poco la falta realmente que tu empresa debe llevar, ¿vale? Para llevar la empresa económicamente a un fin de beneficio, ¿vale? Porque seguramente que ahora mismo estás un poco perdido y necesitas tu ayuda, ¿verdad? Yo ahora te voy a enseñar un par de muestras, ¿vale? Para que tú veas lo que debemos hacer en tu empresa, ¿vale? Y desde ahí podemos hacer un ejercicio favorable para todos, para ti y para tus empleados, ¿vale? Bien, presta atención a lo que te voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.